Radio AN24 Toro y Pampa Un programa de rock Con Toro y Pampa Arme la impronta Iluminando a cielo Gente, esta vez Estamos en un nuevo Episodio de Toro y Pampa Una nueva emisión Como venimos diciendo siempre En este modo cuarentena Cuarentena que no termina nunca Y nosotros, que aún la radio está Que arranca, que no arranca Pero pronto, esto que queríamos hacer hoy O que vamos a hacer hoy Lo ideal era haberlo hecho en la radio Pero bueno, ante esa imposibilidad Lo vamos a hacer acá Como siempre digo, me acompaña Mi querido amigo que hoy está al mando De los controles Está mi querido camarada Amigo y compañero Juan Bautista Pedrini Bienvenido, Juan ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan los muchachos De Gladius que nos van a estar acompañando esta noche? Y cómo anda toda la audiencia? Bueno, ya vamos teniendo a 10 en el aire Y bueno, fantástico Hoy me tocó estar de operador Hoy te tocó, eh Exactamente Ahí tenemos a Víctor que ya está saludando Perfecto Bueno, saludos ahí a vos Saludamos allá a Víctor Bueno, vamos a presentar a la banda Presente nomás Bueno, acá tenemos un grupo de amigos Podemos decir Son camaradas también Cada vez que los hemos necesitado O solicitado O pedido algún favor Siempre han respondido Y como nobleza obliga Nosotros a los amigos Siempre los queremos bien cerca Y también queremos que ustedes Que no lo conocen Puedan conocer a esta banda De patriotas argentinos Nacionalistas Bienvenido, muchachos, Gladius Otra noche Buenas noches Bueno, vamos a ir por Acá tengo primero a mi izquierda Presente llegué, amigo Hola, Damián Aranda No soy de Gladius Que le vine a hacer la guanta acá al curvo ¿A dónde toca usted, amigo? En Historia de Salvación y en Código Y ya te tuvimos en otras bandas Sí, sí, sí Ya es un conocido de la casa De Roteco Es un comodín Es el comodín, ¿no? Pero bueno, está siempre Siempre al pie del cañón Aparte fue uno De los que estuvo En el festival de rock patriota Junto con Gladius Y otras bandas también Allá tenemos Acá Yo soy curvo El más disco de todo Sí Guitarrista y vocalista de Gladius Bien Gracias por la invitación Saludos a todos Bueno, bien Corto el curvo para hablar Y allá tenemos al amigo ¿Qué tal? La gente Visto mi nombre Bajito de Gladius Es un honor estar Con Pablo Con la gente de Toro y Pampa La verdad que Bueno, nos hace muy feliz Estar acá Bueno, no Yo el agradecido soy yo Como siempre digo Cada vez que hemos solicitado Su ayuda Nos han dado una mano Tanto en el festival de rock patriota Después nos invitaron una vez Muy gentilmente En ese festi Que se hizo en Montegrande Donaron todo Así que la verdad que Más que palabras de agradecimiento Muchachos Cuéntenle un poco a la gente ¿Cómo nace Gladius? Porque como dice Mirtha Legrand No, la gran oligarca Ahora vamos a poner la banderita ahí Siempre dice que el público se renueva Así que Cuéntenos un poquito Mientras yo acomodo la bandera ¿Cómo nace Gladius? ¿De dónde nace Gladius? Me cruzo en la cámara Bueno, veníamos Como bien dijiste Somos veteranos ya en esto Y todos venimos de bandas De viejas bandas Del rock nacional Del rock del hoy nacional Y bueno Por una cuestión de que Tuvimos que reinventarnos Palabra de moda Si la sabe Nace Gladius ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto hace? 10 años 10 años Sí, sí Vos, Curvo, tocabas En Ultrasur En Ultrasur Que tiene ese clásico Que es Juan Manuel de Rosa ¿No? Un gran tema Fue guitarrista de Ultrasur Y el vocalista acá El amigo José El teniente Que más conocido Le mandamos un saludo a José Le mandamos un saludo Que es quien me hace los tatuajes A vos también A todos, a todos Vito, ¿vos de dónde venías? Contanos Conta un poquito Nosotros Va Yo siempre me gustó molestar Y por eso Hicimos banda De rock O como quieran llamarlo Siempre políticamente incorrecta Exactamente Tengo ahí un pasado medio Tenebroso en banda Toqué en Nuremberg En Frontaloy En Billard Bueno, nada Siempre molestando Siempre en el mismo estilo ¿Rack o hoy? El rock Con Billard Fue un grupo Que hicimos Con el guitarrista Barbarians Un conocido del barrio Hacíamos heavy metal Hacíamos trash Ya más que heavy Y eso estaba Todo muy bueno Después, bueno De los tiempos Las familias Todo eso Bueno, muchas veces Te posibilita De tener una banda ¿No? Porque bueno Es fácil No es fácil No es fácil Y bueno Hasta que llegamos A Gladio Y Gladio fue Como dice el curvo Como es Veníamos de Tiempo radicales Y bueno Se decidió Por el mismo camino Pero con otro toque Claro O sea Encontraron la vuelta de rock Exacto A los tiempos que vivimos Exacto Y bueno Y hoy en día Gracias a Dios Gladio sigue molestando ¿Cuántos años tiene Gladio ya? ¿Y 10 años? Un poquito más 10 años Pero nosotros Decimos que empezamos En el 2010 ¿2010? ¿2020? ¿10 años? Si, si No lo podemos festejar En... Yo justo No podemos festejar No ha pasado Llamar a Albertete Y... Le vas a decir Bueno, loco Mira, tenemos que tocar Porque hacemos La Casa Romana Bueno, ya capaz Que en algún momento Le cambiamos el color A la Casa Rosada Ponemos la bandera Confederada De la Confederación Argentina Para que quede claro ¿No? Para algún boludo Que pueda opinar Somos argentinos Todos los que estamos acá ¿Qué sabes? Y capaz que Gladio Sabe... ¿Viste cómo? Ahí, ahí ¿Viste que en el show De Alberto Tocaron esto Los... Sudor marica No, pero sería lindo Tocar ahí Y a beneficio De un buen comedor Todo Sería bueno Pero bueno Es un gran asado Para todos los argentinos Que se lo merecen Que lindo La verdad Bueno, y Damián Contanos un poquito Porque más allá De que estemos hablando De Gladio Acá el amigo Se vino Está tocando con la guitarra Esta es mía Para que la vea Yo no sé tocarla Pero él la toca ¿Viste? Contanos un poquito También de tu historia Porque así como El público Se renueva para grande También para vos En realidad siempre Estuve del lado del rock Pero mirando De lejos A los muchachos Hasta que se me dio La oportunidad De cruzarlo Y bueno Una cosa Lleva a la otra Y entré A Código de Barrio Como bajista Porque el parálogo Que era el bajista Seguí yo Y bueno Ahí me Digamos Me hice parte Del ambiente Y después Conocí a otros chicos Y con esos chicos Hice la otra banda Que se llama Victoria Salvación Que esa ya Es la digamos Fundacional Estuve viendo Ahí ya subieron material Y todo Tienen algunos temas Queremos grabar Lo que sigue Lo que pasa es que Grabamos en un lugar Donde nos sentíamos Muy cómodos Pero por esto De la pandemia El muchacho Tiene miedo De abrir Por el tema De las denuncias Dice Yo no tengo drama Que no llegan a hacer ruido Me denuncian Y caen Si Hoy es más problemática La denuncia Que el virus Vista ¿No? Exacto Te vigilantean Y cagaste Así que estamos así Estamos esperando Que más Esto Lo empezamos a hacer Vía WhatsApp Porque tampoco Nos pudimos juntar Porque vivíamos En otro Juntos Muy lejano La banda también La mía también Vivimos muy lejos Y esto Y esto había Vido llamadas Y no Está muy parado Una cagada Bueno Mirá Es llamativo ¿No? Abrieron los Los hoteles El albergue transitorio Y no se puede ir A ensayar Mucha Esto Fijate vos Como son Las prioridades De estos gobiernos Que nos toca Padecer ¿No? Porque la verdad Que lo que estamos haciendo Es un padecimiento Acá está faltando Un integrante De la 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 No se pudo Porque el lugar No tampoco da Como para Para que esté Pero cuando la radio Está Van a estar de nuevo Y obviamente Va a estar Ahí en Abuel Tocando Así que le mandamos Un gran abrazo Bueno Vamos a arrancar Con un temita Dale Vamos a arrancar Con cicatrices Cicatrices Y antes Antes que arranque Me gustaría Dedicárselo A Melina De la 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 Chico, no encajaste en esta sociedad, viviendo otra vida en un mundo irreal. Esas noches largas de pura soledad, acariciando una cerveza, tratando de opacar las penas, por los que te vas a soltar una vez más, con tantos problemas sin solucionar. Cicatrices, cicatrices, cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, cicatrices, cicatrices en tu cuerpo quedarás. Rampar tu cabeza fue tu convicción, putas y tirantes no fue moda para dos, borracho y orgulloso, tatuaste en tu piel. Patriota y guerrero, siempre un amigo fiel, siempre metiéndote en problemas, cicatrices en tu cabeza. Perdiste amores y amistades por demás, por no aceptar tu forma de pensar. Cicatrices, cicatrices, cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, cicatrices, cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, cicatrices, cicatrices en tu cuerpo quedarás. Esperando otro round, la vida sigue así. Cicatrices, 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 cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, 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 cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, 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 cicatrices en tu cuerpo quedarás. Cicatrices, 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 cicatrices en tu cuerpo quedarás. Bueno, temazo, temazo, por lo que pude escuchar. Y yo ya el tema lo conozco, pero aquello que ahí la gente les está hablando, le van mandando saludos de Santa Fe, de La Pampa. Un saludo, un feliz cumpleaños para Marta Ávalo, de General Pinto, que hoy está cumpliendo años. Martita también en el programa. Banda Federal, y lo dice. Muy feliz cumpleaños Marta. Sobre todo este tema que vos acabas de cantar, o que acabas de cantar, habla mucho de lo que se vio en los 90, ¿no? Porque en los 90 es donde realmente pasaba todo esto, más allá yo no era el palo esquí, pero también me cagaba palo todos los fines de semana y terminaba perdiendo todo, perdías amigo, novia, familia, o sea que era algo que nos unía más allá de esto, que bueno, ustedes pueden decir, bueno, nos identificamos con las movidas esquí, pero era muy de los 90, ¿no? Sí, bueno, eso es una vivencia, la letra creo que nos representa a la gran mayoría, sea espelado o no sea espelado, eso es diferente. En los 90 creo que fue más que nada la juventud, ¿no? Nosotros teníamos 20 años, fue muy fuerte... Salvaje. Claro, pero aparte fue muy fuerte el choque, el paso de la dictadura de la democracia. El nacionalismo que se vio en la juventud, claro, viste, andar con el alfa, la alfa con la bandera argentina, y te cruzabas con, viste, algún lacrita que te gritaba algo y no te comía ni media, viste, y ahí empezó... Podemos decir que en los 80, o sea, al principio, los albores de los 80, estaba como los resabios que quedaban del hipismo, ¿no? Y ahí es la banda B8, ¿no? La que viene a romper y a partir de ahí se crea esta contracultura, ¿no? Contra esa lacra. No, por eso te digo que fue muy fuerte en esa época, que el movimiento, al menos el movimiento nuestro, pegó muy fuerte en la juventud y, bueno, se veían los pelados en la calle, era muy... brotaba de todos lados, viste. Había una corriente, y como decís vos, ¿no? El argentino, por lo menos no tenía ese sentimiento de culpa de sentirse argentino, que es lo que nos crearon luego. La prensa en su momento nos caratuló, los extraños de pelo corto. Porque iba a lo que vos decías, Pablo, o sea, los extraños eran de pelo largo, pero, bueno, nosotros éramos más under, o sea, todo lo que la corriente es King, los punks y todo eso, no se veían las calles, se veían mucho, mejor dicho, se veían de otra forma, los recitales eran todos lugares muy definidos, muy claros, cuevas, cosas, cosas así. Entonces, era otra historia. Igual yo creo que... Pero aparte, al principio, nosotros, o sea, compartíamos recitales con punk y con heavy, claro, claro. Sí, sí, por eso yo recuerdo, en cemento se juntaban todos, ¿no? Te ponía una banda punk y le arrancaban una hoy. Son las cyborgs, claro, sí, sí, miles. Sí, 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 era eso. Y después te tocaba hermética, o le tal, o le palo. Y aparte, era todo un circuito, vos salías de un lugar, te ibas al otro. A la viernes y sábado, en San Telmo, en Palermo, bueno, era todo un circuito, entonces, no te aburrías nunca, y en ese aburrimiento había cicatrices. Exactamente, en ese trajilante, ir y venir, pintaba bondi. Pero más allá de... Me dijo un amigo mío que lo paró la policía, tenía la remedia toda llena de sangre, y dijo, intercambio de palabras. Vine a traer la paz. Pero a lo que voy con esto, el tema representa muy bien lo que fueron los 90, porque sí era una juventud bastante convulsionada, bastante comprometida en ciertas cosas sociales, ¿no? Pese a que nos querían adormecer políticamente, porque el menemismo vino a traer como una... Inyectando dinero, falso, ¿no? Porque hoy nos damos cuenta que un dólar, un peso no existió nunca, ¿no? Era una gran mentira, desde la construcción de un país, ¿no? Porque si hay algo que tiene que tener un país, es su moneda, fuerte. No, la moneda de otro. No, no, no. Entonces... No tomar la moneda de otro. Exactamente. Desde ese punto de vista, habíamos entregado ya un tramo de soberanía. Después entregamos todo, ¿no? Creo que lo bajamos los lienzos y directamente nos hicieron el amor sin consentimiento. Bene lo hizo. Bene lo hizo. Juancito, ¿vos querés preguntar algo a los chicos acá? No, no. Yo me quedaba pensando en aquello que decía Papo, de que la banda hippie de los 60 ablandaron a la milanesa. Claro, cuando apareció su género y con la flautita. Exactamente. Bueno, pero en los 90 se endureció y bastante, te puedo avisar, ¿eh? Claro. Sí, sí. Es así. Bueno, ahí vi que estaban mandando saludos, gente que estuviste poniendo, compartiendo un poquito. La idea es que comenten, que interactúen un poco con los muchachos y les quieren preguntar algo. Hoy los dejamos. Hoy los dejamos, ¿eh? Aprovechen que estamos democráticos. Esa es que es una mala palabra. Pero bueno. Bueno, a ver. Acá tengo lo nuevo. Se desconectó esto. Lo nuevo de, no es de Gladius, sino que es Sonidos de Resistencia, volumen 1. ¿No? Voy a acercarme a la cámara. Como hacen, ¿eh? Ahí se ve, se llega a ver. Este es un disco que hay un compilado. Tenemos Bandeira de Combate, creo que es de Brasil. Código de Barrio, amigos también de la casa, ¿no? El amigo Diego López. Le mandamos un saludo. El agua. Bueno, acá tenemos otro código de barrio. Así que está presente. Último reducto. Es de Uruguay. De Uruguay. Bien. El amigo Lucio también. Saludos grande. Lucio Rodrigo. Le mandamos un saludo a ellos. Hace extensivo desde este lado del charco. El batero que nunca me acuerdo el nombre. Bueno. Para el batero que no le acordamos el nombre, le mandamos un saludo. Después tenemos Código de Honra, que debe ser Brasil, ¿no? El amigo Ricardo, tú, Lucas. Bien. Le mandamos acá. ¿Son los que estuvieron en el recital de Legítima? ¿Alguno de ellos o no? Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo, muchachos. Vinieron al especial. Perfecto. Sí, estuvieron haciendo el batera también a Fabio, a Lucas. Perfecto. Bueno, Gladius, obviamente, que tiene dos temas, por lo que estoy viendo. Después de Tiempos de Guerra. De Chile, de Chile. De Chile, mirá. Unos amigos de Chile. Bien, bien. Muy buena gente. Saludos a Líaz. Listo. Y terminamos con Victoria y Salvación. Acá. O sea, tenemos Código de Barrio, Victoria y Salvación y Gladius. ¿Eh? ¿Al precio de uno? Tres, papá. Tres. ¿Qué más quieres? Tres. Así. Así. Así de una te la mandamos, ¿eh? Ya está. Bueno. Entonces, con lo nuevo, vamos con una canción que se llama ¿Sigue tu camino? Sí. ¿Eh? Este es un tema que lo hacemos solamente acústico. Gladius tiene, también tiene su versión acústica y hacemos, tenemos un par de temas que son solamente acústicos y después tenemos, bueno, la distorsión, ¿no? Distorsionado. Este es un tema, este es uno de los que es solamente acústico. Perfecto. Entonces, con ustedes, sigue tu camino. Gladius. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Que victorioso, tal vez no salgas de él, pero hay algo que te impulsa y te insista a seguir. Una fuerza interior que no te dejará venir, obstáculosas de sortear, pero seguirás. Entraba te pondrán y las esquivarás, alguna vez pensaste en abandonar, pero alguien sigue tus pasos y vuelves a empezar. Y la pregunta que se vuelve a escuchar, se repite cuando vas a cambiar, solo contra el mundo, sigues tu propia fe, sabes muy bien que nunca te podrán vencer. Oh, oh, oh Oh, oh Y te sientes saltado de pies y manos Tu impotencia de pronto te hace estallar Tal vez perderemos una batalla más Pero la guerra para nosotros nunca se terminará Sigues adelante con la frente bien alta Orgulloso y digno de tu sangre y honor En esta senda sabes que nunca solo caminarás Si sigues avanzando nuevos guerreros se unirán Y la pregunta que se vuelve a escuchar Te repites cuando vas a cambiar Solo contra el mundo sigues tu propia fe Sabes muy bien que nunca te podrán percer Oh 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 Bueno, otro aplauso ahí para Gladius, temazo este también, ahí lo estaba escuchando bastante detenidamente, y habla cuando uno está cansado, que parece que quiere largar todo, pero como que sale ese espíritu guerrero, que decís, bueno, no, ahora no me van a ganar y voy a tener que salir, cuando te pusieron una piña en los dientes y quedás medio boludo, pero te podés seguir, viste, pero tenés un, tiraste una frase que es, pensás que alguien sigue tus pasos, o sea, ahí estamos hablando de los que vienen detrás nuestro, que son nuestros hijos, que son nuestros hijos, como dice Giorgio, haciendo mío los hijos de los demás. Como vos bien empezaste, nosotros somos veteranos en esto, y vos decís, bueno, mirás para atrás y siempre mirás quién te sigue, ¿sabes? Y a veces uno ya dice, bueno, ya colgamos los guantes, ya hemos hecho nuestra, hemos caminado nuestro camino, y por eso justamente el tema ya no sigue tu camino, y a veces mirás para atrás y encontrás que alguien te sigue, y eso te da más fuerza para seguir adelante. Claro, es lo que necesitas como para volver a resumir. Es un empuje acá, es un empuje que te da seguir un poquito más, viste. Cansa un poco, ¿no? La verdad. También es, lo lindo es que cuando ves a un chico de 17, 18 años, es como que te ves a vos mismo hacer... Te teletransportar, ¿no? Claro. 20, 30 años atrás. Eso es lo lindo. Entonces, ya es como... Con esa fuerza, con ese impulso. Claro, entonces, uno le habla a los pibes, viste, que bueno, hoy en día, viste, le simuló que uno se metan en barro, porque hoy cambió todo, viste. Sí, hay una ley que antes no existía, ¿no? Exactamente. Que nació en el año 99. Claro. Eso cambió mucho la movida también. Claro, y aparte, tampoco hay que, viste, regalarse. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo de otra perspectiva, y bueno, y tratar de, bueno, de salir lo mejor posible, ¿no? Ser inteligente, sí. La cosa es muy interesante. Que estemos tranquilos no significa que seamos mansos. No, 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 no. Porque, viste, a veces hay algún boludo que comenta, viste, no, pero están quedados... No, amigo, hay que esperar porque nosotros ya pasamos lo que ustedes todavía no pasaron. Entonces, nosotros estamos tratando de advertirles... Eso se retruca como una simple pregunta. ¿Y vos qué hacés? Sí, bueno, la pregunta retórica del momento. Para criticar están todos, pero cuando... Tienen que moverse... Viste que hay un dicho que dice, no aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada, ¿no? Exacto. O sea, no me rompas los huevos, jamás a mí. Claro. Yo, si me equivoco, me hago cargo de mis cosas. En todo caso, si querés, te sumás y le das para adelante. Si querés acompañar, bienvenido. Y cuando decimos esto, no decimos para convocar gente, como dice el dicho, arrimar agua para nuestro molino. Porque sabemos que quizás estamos todos por distintos caminos, pero todos los caminos conducen a Roma. Exacto. Y Roma es la patria, ¿no? Es como que el bien común que nos une a todos es la patria. Unos van por un lado, nosotros vamos por otro, pero cuando la pelea sea contra el verdadero enemigo, ahí la vamos a estar todos. ¿No? Y después, entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Y como decía el general Perón, ¿no? Adentro del movimiento se puede discutir todo. Para afuera, nada. Y eso es lo que... Exacto. Desde este espacio queremos mandar ese mensaje. No podemos pelear, pero que lo demás nos estén. Ese mensaje es fundamental. Hoy nosotros, que repetimos, que volvemos, ¿no? Venimos de la época muy pibes, viendo el movimiento nacionalista en general, acá en el país, y siempre hubo mucho separatismo, mucha discordia entre un movimiento y el otro. Y eso realmente no suma nada, ¿viste? No suma nada. Yo creo que si hace años hubiéramos hecho algo más sólido y más concreto, hoy sería otra cosa. Puede ser. No tenemos la... Pero nunca es tarde para empezar. No, por supuesto. Pero bueno, eso que acabas de decir creo que es lo que hay que restarca. Exacto. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre hay algún momento, y como decimos, nosotros venimos hoy desde nuestro, diríamos nuestra edad, lo que aportamos es la sabiduría, ¿no? Siempre hay que escuchar al tipo más grande. Exactamente. Y los chicos tienen que saber, los más jóvenes, que si nosotros les decimos algo es para cuidarlos, ¿no? Nunca es para cortarle la sabiduría. No, no. Yo creo que lo que hay que dejar es el vedetismo del lado, y darnos cuenta que el bien común es la patria y todos vamos por ello. Hay que sumar, todo lo que sea sumar, bienvenido. No solamente pasa acá en nuestro país, lo que vos decís Pablo, o sea, a ver, Buenos Aires, Argentina, tenemos un país maravilloso, hay mucha gente, hay varias organizaciones, para mí lo fundamental es que no hace falta el respeto. Exacto. Entonces, cada organización es libre de hacer lo que le padece, o sea, una rama de acá, una rama de allá. El tema es cuando falta el respeto, una organización a la otra, ahí está el problema. Ahí está. Eso deshace, eso desune. Hoy sí. Entonces, a ver, tenemos un, como te puedo repetir, un país hermoso, del norte a sur, ¿no? Entonces. De los Andes a la Atlántica. Exacto. Y está bueno cuando te vas de vacaciones, sabés que tenés camaradas en Córdoba, en Mendoza, el otro día hay un pibe de Cozo, le mando un saludo, no recuerdo el nombre, pero de La Rioja, Chamical, o sea, pidió mercadería. Lugares que antes ni pensabas, ¿no? Porque, entero que lo bueno... Entonces, eso te motiva, ¿viste? Si podemos hablar de algo bueno de las redes sociales, es que hoy estamos conectados con gente que antes no sabíamos que existía. Entonces, como decimos, cuando vos vas y te sentís acompañado en un lugar recóndito, cuando vos creés que no te vas a encontrar un par, ahí lo tenés, ¿entendés? Y, aparte, somos fácilmente reconocibles, ¿no? Con la bandera argentina en el brazo, ya no damos cuenta quién sos. Ese orgullo sale por los sports. Por eso le queremos mandar un saludo grande a Zuckerberg, así que... Exactamente. Acá tenés Zuckerberg. Llevaste este paquete más Mendoza. Bueno, hablando de Zuckerberg, me diste el pie. Vea qué grande que sos, ¿eh? Me parece que... Me parece que... Te va vos y entra este, ¿eh? ¡Dame un juez! Porque me la con picando. Ahora hablamos de censura. Algo que está muy en vogue ahora, pero nosotros lo venimos sintiendo hace rato. ¿Cuántos canales de YouTube le bajaron a ustedes en lo que va de su historia? Bueno... Varios. 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 Lo que pasa que ahora, ¿hace cuánto que fue la grosa grosa? El año pasado. El año pasado. Que fue a nivel mundial. A nivel mundial. Todas las bandas de palo nuestro, bandas nacionalistas... A Legítimo Felsa también le tiraron la... Todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Borraron canales enteros de banda, pero fue una limpieza que un 95% no quedó nada. Nada. Y nosotros, bueno, tuvimos otros canales, subiendo otros videos y otros canales de YouTube. Ahora hace poco le bajaron uno a YouTube, que lo teníamos también con 6 o 7 canciones. Sí. Todo el tiempo. Es continuo. La persecución es constante. ¿Sabés lo que busca? Cansarte, ¿no? Que vos digas, bueno, listo, me voy a abandonar. Pero no hay que abandonar. Ahí está el tema. Porque yo cuando lo veo, nos tenemos que cambiar de plataforma. La pidonga. No nos vamos a cambiar nada. Nos vamos a quedar, y en todo caso, nos reinventamos. Nuestra palabra de mierda está de moda. Pero tratamos de buscar en el idioma del enemigo poder llegar con nuestro mensaje. Porque si nosotros lo abandonamos, estamos dándole de comer a estas ratas inmundas. Nosotros entendemos que una canción llega a todos lados, ¿viste? A ver, una canción, hoy estamos tocando nosotros acá y no sabés de qué parte del planeta tierra te pueden estar viendo. Entonces, es un mensaje, es un arma o una herramienta, como quiera llamarle, que es inmortal. Una canción. Te la pueden censurar, te la pueden bajar, pero la canción, en algún momento… Y una vez que la graban, va a aparecer. Es como el libro, ¿no? Exacto. Una vez que se escribió y que se editó, en algún momento va a aparecer. Lo podrán prohibir, pero no lo podrán desaparecer. Para nosotros, por ejemplo, es un gran ejemplo, Ian Stewart. O sea, Ian Stewart con sus discos los movió todo, o sea, conciertos, discos, todo. En épocas donde no había internet. En épocas donde no había internet, nada. Entonces… Cacet, por carta. Exacto. Año 93, supuestamente fallece en un accidente de automovilismo. Sí, sí, sí. Lo sé. Y bueno, él también era el que decía que en un panfleto, uno lo agarra en la ley y lo tira, que una canción perdura por siempre. Sí. Esa era la frase que tenía. Sí, 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 y tiene mucha razón. O sea, por eso… Además, hoy estamos escuchando canciones de él, que Muriego hace… capaz que canciones que grabó hace… Pero ni hablar, pero… Veinte años. Lo hablamos, cuando ustedes estuvieron otra vez en Toro y Pampa, en que además, con el tema de la música, ustedes llegan a públicos, quizás desde la política difícil llegarle, ¿no? Claro. Por eso el triunfo de la izquierda sobre la juventud, ¿no? Porque yo, lamentablemente, la mayoría de las bandas tienen esa cultura, ese marxismo cultural, ¿no? Ese progresismo, que hoy es la palabra como de moda, ¿no? El progresismo que viene a subvertir todo lo que es natural. O sea, para ellos no hay hombres y mujeres. Hay heladeras también que tienen patas, ¿viste? O sea, cada uno se cree lo que… O sea, crean en su imaginario… Se auto-perciben. Se auto-perciben. Si, se auto-perciben, pero la realidad es que cuando vos te parás frente al espejo, vos estás viendo un hombre o una mujer. Por más que te ponga la peluca, eh, viste. O sea, imaginate el grupo con peluca. Se auto-perciben. Se auto-perciben. Se auto-perciben. Se auto-perciben. Pero bueno, tal cual. El tema es ese, ¿no? La música, volviendo a lo que dijiste en principio, yo creo que la juventud, por eso es que pegan tanto por ahí en las bandas de izquierda, como decís, porque la juventud entra por la música, la juventud entra por la música y por eso es que llegan hasta donde llega. Antes le llevaban con la poesía. Los poetas eran todos, la mayoría pensadores de izquierda. Luego vino la música. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hoy sabemos que los pibes no leen. Claro, claro. Podés encontrar a uno. Podés encontrar a uno. Al menos yo no era un gran lector, pero leía y sobre todo me interesaba mucho la historia pero bueno, espero que todo en ese... Sí, del chico le dimos todo. El denominador común era ese, ¿no? Pero leíamos lo que nos gustaba. O sea, al menos a mí no me iban a meter algo que lo tenés que leer. No, leelo vos. A mí no me gusta. Pero hoy los chicos, hay una realidad, no leen, es todo rápido, todo tiene que ser en tres minutos que te expliquen. Y a veces no es fácil, pero una canción dura tres minutos. Y en vos, en una canción que acabas de cantar, metiste buenos mensajes. Y en la anterior también metiste buenos mensajes. Entonces yo creo que ahí está, en meter frases como Ricardo Iorio es un tipo que te crea frases que te van horadas como la gota que horada la piedra, ¿eh? A la larga te lo van a... Bueno, eso es una buena, una buena porque Iorio con la cantidad de gente que lo sigue, la juventud que lo sigue y todo eso es una buena para nosotros. Es un buen gancho para nosotros. Es una buena para nosotros. Claro, claro. Exactamente. Un palo para el lado de la justicia, ¿no? Ahora venimos con Moriero triunfar, ¿eh? Sí. Bueno, este también es más o menos siguiendo esa línea, ¿no? Por ahí lo van a escuchar. Bueno, también se trata de la lucha y de que siempre los golpes uno nunca se rinde, ¿no? Por más que no importa el tamaño del garrote, ¿no? Sí, no importa el tamaño del ruido, pero hay que pararse igual. Poderse de pie. Exacto. Gladius. ¿Vamos con este? Moriero triunfar. Aunque nos persigan y nos vuelvan a difamar, aunque sus mentiras nos ataquen una vez más, en nuestra esencia no hiciste renunciar, seguiremos luchando de pie hasta el final. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. No nos podrán matar. No, no, no. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar, por más que lo intenten, no nos podrán matar. Morí muchas veces y volví a reencarnar Por más que lo intenten, no nos podrán matar Morí muchas veces y volví a reencarnar Por más que lo intenten, no nos podrán matar 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 Esa es la palabra, la frase que quedó espectacular Por más que crean que estamos vencidos, sepan que siempre hay un restito más Juancito, ¿cómo está la gente ahí? El futuro nos pertenece ¿Cómo suena Juancito? Excelente, excelente Excelente, excelente, suena excelente Silvido, todo No, acá están todos haciendo el aguante Es como un público que le manda el pobo y no se frena a preguntar Así que No tienes miedo de preguntar viejo, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Ahí, vamos Puede ser, a ver Anímese, señora Anímese, señora Exactamente El miedo es él Saca el tigre que hay en vos campeón Aquí yo estoy tomando sorpresa Acá vos, ¿estás tomando agua? No, no, está bien Acá lo tenemos con problemitas al amigo, cuidado Eh, muchachos, ¿pandemia o plandemia? Eh... Eh, Maradona, ¿no? Eh, Maradona Plandemia Plandemia Creo que coincidimos todos, ¿no? Por supuesto Es un gran plan No hay ninguna duda de eso Para dejarnos a todos, diríamos, tratar de trabajarnos psicológicamente Para... 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 Sí, aparte A ver... A cualquier persona Que estaba acostumbrado a una vieja normalidad La cual también detestábamos, ¿no? Hay un... Un cartel por ahí que... La no monormalidad me parece una mierda Pero la otra también, ¿no? Una cosa así Eh... Claro Pero bueno Era lo que... A lo que nos habíamos acomodado Y a lo cual sabíamos cómo ir eludiendo Nos cambiaron las reglas de juego, ¿no? Y hoy Estamos sufriendo dolor No sé cómo lo ven ustedes Cuéntanos un poquito Sí, tal cual Este... Yo creo que lo que se ve ahora es... Este... La destrucción de la clase media Tratar de que cada vez más gente viva del estado Para tener sometidos a la población Destruir de todo la educación El daño El daño que le están haciendo Que yo tengo hijos Chicos El daño Que le hacen a los chicos, ¿no? Tengo un nene de 8 Y uno de 18 Pero el más chiquito Es el que más sufre Es el que sí Sí, sí, sí Este... Y es un tema bastante complejo Quiero... Quiero ir a sus amigos A sus compañeritos Y... ¿Cómo lo explicás? Viste? Él lo entiende, pero... Cuesta... Cuesta... Sí, convengamos que los más chiquitos Y los más grandes Son los que... Los más perjudicados... Claro, bueno... Temos de otro lado... Mi abuela... Mi mamá la cuida... Tiene 90 años... Y también está... Encerrada en su departamento... No salía ni a la esquina... Es un marrón... Y ella simplemente... Lo poco que podían hacer... Se lo cortaban... Exactamente... Sí... Yo creo... El... El... Que el virus está... Este existe... Perfecto... Está bueno... Perfecto... O sea... Esto... A mi forma de ver, ¿no? O sea... Humildemente... Y desde marzo... Son... Siete meses... O... Algo se hizo mal... No mal... Muy mal... Entonces... Yo entiendo que... Podrías parar dos o tres meses... Y... Y de ahí... Hacer un plan... O sea... Acá en Argentina... Todo mal... Yo... De mi punto de vista... O sea... Eh... El... El virus está... Perfecto... Pero es conciencia... Eh... En lo civil... O sea... Es tratar de cuidarnos entre todos... Obviamente... Y... Y dar después para adelante... O sea... Eh... Comparto lo que es el Curvo... Eh... Hicieron... Pero... Un agujero grande... Pero... Enorme... Eh... Tanto a la... A nuestra sociedad... Eh... Pero no... No pueden... No pueden... Eh... No pueden abrir los colegios... Por el sindicato de... Sí... O un gimnasio... Que es donde vas a obtener salud... Claro... O sea... No pueden tener un... Un sistema preparado para el colegio... Patio... Gimnasio... Dos turnos... No... O sea... Lo más fundamental de un país... O uno de los lugares... Es la educación... No hay un plan para eso... Bueno... El plan... Eh... O sea... Esto es un gran plan... Por eso hablamos de plandemia... Esto es algo que viene a cambiar... La realidad... De los habitantes... A controlar... A los habitantes... En un momento pensábamos que era a través... De aplicaciones por celular... Siempre... A veces funciona... A veces no... Eh... Las cámaras... Puede ser por eso... Eh... Se habla también de que nos pueden inyectar algún... Un micro... Un micro... No... Pero evidentemente... Ellos también... Eh... Son pruebas las que hacen... Ahí está... No tienen... La seguridad de nada... Y están... Creo que están testeando a ver la reacción de la gente... Exactamente... Exactamente... A ver... Digo... ¿De qué sirve... La gente saliendo al obelisco... Eh... En auto... Viste... Y... Y tocando la bocina... O sea... No va a cambiar nada... Esto se... O sea... La manera es otra... Es por otro lado... No va a pasar... ¿Por qué esto es tan cómodo? Esto está mirando... Y se va a mirar a estos boludos que están ahí... Haciendo esa... Esa cosa... O sea... Si esa gente realmente... Iría primero... ¿A dónde tiene que ir? ¿No? Y después... Se haría sentir de la manera que se tiene que hacer sentir... Y con una unidad de concepción... Porque cuando vos... Cuando les dan el micrófono... Hay algunos que dicen cualquier... ¿Vos lo ves? O sea... Ese es el problema... ¿Me entendés? Porque hablan con uno que habla bien... Y a ese lo sacan... Pero hablan... Encuentran un bolígrafo... Que habla de la tierra plana... Y lo dejan... ¿Me entendés? ¿Por qué saben que se está descansando... Yo creo que... Donde la gente... Donde más... Se va al pasto... Es en el momento de votar... Bueno... Yo... Con todo el mundo que hablo... Gente... Por ahí... Gente clientes y demás... Digo loco... Si nadie te representa... No votés a nadie... No votés a nadie... No votés a nadie... Y no vayas a votar... No vayas... 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 Si nadie te representa... No votés a nadie... No votés a River Boca... Si vos no sos ni de River ni de Boca... Eso yo lo había planteado... En la del 2015... Cuando... Existió... Esas tres supuestas alternativas... Que era Macri... Scioli... O Massa... ¿No? Entonces tenía un 30% uno... Un 30% otro... Y el otro un 20 y pico... Y... Hay una decimenación por ahí... Viste... La izquierda había hecho una elección... Bastante considerable... Un 7%... Todo... Pero... ¿Qué pasa? Van a segunda vuelta... Ahora... Yo digo... Si vos en la primera vuelta... No votaste ni a Macri... Ni a Scioli... Porque no te representaban... Y tenías casi un 30%... ¿No? En... Que habían votado a Massa... Y a los demás... ¿Qué mierda tenés que ir a votar a uno u otro? Si a vos no te representaban... Impugnale el voto... Y listo... Y que se arreglen ellos... Porque un... Un gobierno... Que gana... Con un... Apenas un 30%... Se le va a complicar mucho... Y después... En este sistema de mierda... Demoliberal... Que vivimos... Cuando vos... Te dan la posibilidad de... A los dos años... Volver a votar... Tenés la posibilidad de sacarle... Todo el apoyo al gobierno... Sin embargo... Estos van y lo apoyan... Te dan la posibilidad... Date cuenta... Que no te va a cambiar la historia... Si vos votaste a uno... Te cagó... Y voltaste al otro... Y te volvió a cagar... Aparte que ya están... Ya están laburando otra vez... Para... 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 Y si... Y si... Lamentablemente es así... Por eso... Siempre decimos... Despiertese... Déjense de boludear... O sea... Si van a utilizar el teléfono... Alternativas hay... Porque cuando te dicen... Las hay... No hay otra que... Las hay... Loco... Escuchame... Levanta un poquito la vista... Y tenés un montón de alternativas... Las hay... Las hubo en estas elecciones... Hubo una opción... Y sin embargo... No hay dos bolas... Había otras opciones... Y no le dieron bolas... Porque la que más sacó... Fue un 3%... ¿Me entendés? O sea... No es así... Claro... Yo... Como miembro del Frente Patriota... Nosotros sacamos el 0,3... Vamos a poner... Que la gente no nos quería votar... Pero tenían otras... Loco... Claro... ¿Me entendés? Había siete opciones... Más allá... Que el sistema te acalla... Que el sistema te aparta... Que no te dan... Lo que te tienen que dar... Que te vuelven loco... Que te proscriben... Que te persiguen... Había... Había opciones... Pero votaron a los mismos... Exacto... Después está... Si nosotros decimos... Es más de los mismos... No es más de los mismos... Eso es otra cosa... Pero venían... Pero el boludo... Que va y vota igual... Sabe que se va a matar... El ahorca... Ahora sí ya le explican... No hay esa opción... Para ello... Lejé otra cosa... Un garrotazo... Qué sé yo... No sé... Pero bueno... Exactamente... Exactamente... Porque ya lo... Ya los embarcaron a todos... En sacar un clavo... Con otro clavo... Entonces... No... Ahí tiene que venir el otro... Entonces... Siempre lo mismo... Sí... Exactamente... Acá... Acá estuvieron... Mandando sus preguntas... Al próximo camino... A ver... Pregunta de la gente... Vamos... Pregunta de la gente... Dice... Matías Añola... Pregunta para la banda... ¿Qué sintieron grabando... El excelente tributo... Estirpe Imperial? Un abrazo enorme... ¿Cómo se llama? Bueno... Eso es... Sí... No mencionamos... ¿Cómo es el nombre del muchacho? Matías... Matías Alonia... Matías Alonia... Matías Alonia... Bueno... Eh... Sí... Bueno... Justamente... Era... Vamos a mencionar eso... Ahora un poquito más adelante... De la nota... Eh... Tuvimos... El honor... Eh... El inmenso honor... Para nosotros... De poder... Eh... Compartir un... Un tributo... A una banda... Que escuchábamos... De chicos... Que formó... Nos formó... En nuestro camino... Eh... Como Estirpe Imperial... Y... Compartir encima... Que nos convoquen... Para ese compilado... Compartir con bandas... De primer nivel... A nivel internacional... La verdad que fue... No podíamos creer... Que nosotros... ¿Cuál era el tema? Que... Para la vuelta del cruzado... La vuelta del cruzado... La vuelta del cruzado... Sí... Bueno... Saludos... Para Matías... Gracias por la pregunta... La verdad que... Como dice el Curvo... Cuando... Nos llegó... El mensajito... La verdad que no podíamos creer... Porque... Eh... Que una banda argentina... Aparezca... Eh... Con otras bandas... Del Rack... Eh... Mundial... Como... Bonfoglory... Mistry... Fue algo... Nada... Y americanas hubo dos bandas... Nosotros... Y... Estados Unidos... Bonfoglory... O sea... Todos... Estuvieron conectados... En las dos bandas... 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 Y la verdad que... Si bien... Si bien no es un estilo... O sea... Que... Profesa Gladius... Porque este tipo imperial... Viene más del Hard Rock... Del Heavy Metal... Eh... Pero bueno... Es... Nosotros... Crecimos con esa banda... Y... Y... Y nada... Cuando nos llegó la invitación... La verdad que nos pusimos... Nada... Se imagina... Y bueno... Después... Todo lo que... Lo que vino después... Un gran disco... Eh... Hicimos... Bueno... Curvo... Hizo muy buena relación... Con... Con el sello... Europeo... Que es de Escocia... Ascania Records... Saludos para Dominic... Dominic... Escocia... A los chicos de España... A los chicos de España... A Tony... A Valencia... A Víctor... A Víctor... Que ellos... Bueno... Intercedieron por nosotros... Y... Y bueno... Nada... Como se dice... Esto tiene que ver... Con lo que hicieron... Cuando tocaron en Brasil... Con esa banda... Finlandesa... O no tiene nada... En Brasil tocamos con Mistri... Y Mistri aparece acá... También... Mistri aparece... Bueno... Mistri es una banda... Viejísima también... Eh... Finlandia o Islandia... Finlandia... Finlandia... Finlandesa... Eh... Si... Tuvimos también el honor... De compartir escenario... Con ellos... En Brasil... Eh... Y bueno... Ellos también aparecen... En el compilado... Si... Es una banda muy vieja... También... Viste... Eh... Gente recontra común... No... Sencilla... No... A parte... Dos culturas diferentes... O sea... No... Eh... Latino con... Claro... Latino con latino... O sea... Eh... Hermoso fue... Porque... Y en Brasil... Claro... Hablando... Inglés... Catellano... Cualquier cosa... O sea... No reíamos... Eh... Si... Si... Uno dice... No... Los nórdicos son... Son fríos... No... Mentira... 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 O sea... Son muy respetuosos... Siempre te dejan hablar... Pero son muy... Muy fraternal... Y... Y nada... Se hizo... Muy buena onda... La verdad que... Estar en Brasil... Con unos finlandeses... La verdad que... Fue... Nada más... Esa cosa que... Que darán... Ya que está... Cuéntenle un poquito... Porque nosotros hicimos el programa... El último programa... Haciendo la promoción... Para... Lo que fue... Legítimo Feza... Si... Eso fue en el año 2019... El año pasado... Julio del año pasado... Junio... Eh... Junio fue... Junio... Claro... Exacto... Si... Bueno... Legítimo Feza... También es una banda... No tan vieja... Pero es una banda... También... Italiana... Muy reconocida... Eh... Y bueno... Todo empezó... Como un... Como... Este... Un sueño... ¿No? Poder traer una banda... A ver... Empezamos... 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 En principio... Todo lo que nos cuesta... Nosotros... Como argentinos... Tienes veces... Igual... Ahora... Tenemos que vender... La casa... De riñón... Tenés que vender... No la casa... Si... Porque... Todo en dólares... Todos... Precios en euros... En dólares... Bueno... Todo empezó... Como un sueño... Poder traer una banda... De primer nivel internacional... Como Legítimo Feza... Bueno... Lo pudimos lograr... Nos pusimos en contacto... Con ellos... A través también... De Lucio... Le dio una mano... El Uruguayo... Lucio... Es el último reducto... Y... Bueno... Con la gente... De los Frentes... Fsba... Fsb... 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 Montevideo... También... Eh... Todos hermanos... Saludos para ellos... Entre todos... Pudimos... Hacerlo en realidad... Y... Bueno... Los trajimos... Si... Trajimos una banda... De primer nivel internacional... Europea... Y son... Un recital... Algo que nunca se había hecho acá... Aparte... Ni dudaron... Eh... Se les hizo la invitación... Y... Ya estaban... Ya estaban... En el aeropuerto... Los Thanos... Los Thanos... Si hablamos de los finlandeses... Hablamos de... De esta gente... De legítima... Hace de cuenta... Que nacieron acá... Vos sabés que... Fabricio... El guitarrista... Fabricio... Nos sigue en Tori Pampa... Me sigue a mí... En todas las redes... Le mandamos un saludo a Patricio... A Fabricio... No sé si está escuchando... Pero... La verdad que... Me sorprendió... Aparte... Las violas que tiene... Todas... Todas Gibson... Todas Gibson... Del estilo de Sack Wilde... Si... Es un fanático de Sack Wilde... Y de Oz y Ojo... Jamás en la vida... Tenés una viola de esas... No... Tenés que vender la casa... Ahí sí vender la casa... Pero... La verdad que... Gente... A mí usted... Me invitaron a... A esa fiesta... Pre... Concierto... Que se hizo en una quinta... Allá por el... Zona Norte... También hizo un reportaje... También hizo un reportaje... Está en Torripampo... Así... Y la verdad que... Quedé... Pero... Totalmente... Ahí están... Mandando saludos... Adrián Gómez... Adrián Glego... Ah... Saludos... Eh... Yo quedé espalmado... Pero por la simpleza de ellos... Si... Tanto Gigi... Si... Como Fabricio... Repito... Después el baterista... No me acuerdo el nombre... Y el otro muchacho... Marco... Crema... Crema... El baterista... Le decían crema... Bueno... Si... La primera que tengo yo también... Rompiendo ahí la... La... La Plandemia... En Italia... Que fue un momento... Se acuerdan cuando Italia estaba... Si... Con el top de muertos... No... Un pueblo entero casi... Extinto... Todo viejo... Pero... Ellos ahora... Hicieron el concierto... Eh... Una especie de... Al aire libre... Eh... Muy bueno con escenario... Pero al aire libre... Ah... 10 puntos... 10 puntos... Tocó con una banda legendaria... Brutal Attack... Eh... Ah... Me da ganas de ir para allá... O sea... Mira a ver si está... Toma unas birras... Tranquilo... 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 Pasándole a momentos... Un momento lindo... Pero... Pero bueno... El... 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 El concierto de Legítima para nosotros... Eh... Nos marcó un antes y un después... O sea... A nivel organización... Eso más que... Más que nada... Porque... Eh... Cada uno de los chicos... De los que... Milena en el FCA... Eh... Poniendo el dinero... Porque esto se construyó... Con dinero... Poniendo esto... El otro... Haciendo contactos... Moviéndonos... Después... Buscar el lugar... Invitar gente... Y... Nada... O sea... Fue para nosotros... Algo grandioso... Donde se pueden hacer las cosas... Eh... Se quedaron conformes... Si... 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 Totalmente... Porque... Salió todo... El show estuvo buenísimo... Todo... Muy bien... Vinieron gente del interior del país... Vinieron de... Bueno... Después... De Brasil... Del límite... De Chile... Brasil... De... Nada... La verdad que... Colombia... Un bolazo... Un bolazo... La verdad que se pasaron... Nosotros me acuerdo que hicimos la... La promoción... Lo... Lo hicimos creo que en marzo... Cuando el primer programa... O segundo programa... Hicieron un acústico también... Y hablaron de eso... Y después... Bueno... Después llegó el momento... Y la verdad que fue... Fue terrible... Ahí te estaba tu compañero... Ahí de... Victoria y Salvación... Que estaba mandando... Ah... Si... Saludos... Saludos... Acá tenemos... Si... Te escuchamos... Tenemos a... Julio Chésaru... Julito... Que dice... Pablo Botón... Preguntale lo mío... ¿Por qué son tan hermosos? Y ya... Viste... Es lo que hicimos... Julio... Hay que ponerle... La peluca del curvo... Y ya estamos... Salimos todos... A los boques de Palermo... Julio Campeón... Como está Cobra Kai... La crew... Cobra Kai... Saludos para Culito... Ahora el otro ahí... José... José desde La Pampa... Muy buena banda... Muy buena banda... A ver si cuando Alberti nos deje... Se vienen para La Pampa... Camarada... En La Pampa... Como es... Un... Costillar... Porque trabaja en un... Vamos La Pampa... Un saludo... Un saludo para José... Mirá... Nosotros siempre hablamos con... Con el curvo... Y una de nuestras... ¿Qué? Sueños por decirlo así... Irnos ahí a rockear... No... El país... Sabemos que nosotros somos una banda under... Y todo lo que conlleva... Pero por ejemplo una vez... Tuvimos una... Imitación de Córdoba... Nosotros... Vamos... Donde hayan 10 pibes... Con un asado... Un par de birra... Vamos... Ojalá... Sería lindo que recorran... Es... Es... Es la idea... Es la idea... Mendoza... Córdoba... No sé... Bueno... Rosario... Donde haya gente... Donde haya un patio... Y podemos tocar... Si tocan en Bariloche... Yo... O en el bolso... Porque están los mochileros... Ahí vamos... Ahí vamos a tocar... Y vamos a llevar las cosas... Ahí hay que llevar un poco de... Desinfectante... Ahora que está de moda... ¿No? Es sanitizante... Como dicen... Los... Los Mangina... Bueno... Vamos con... Es por tu nación... Este tema no es de ustedes... No... ¿De quién es? No... Es por tu nación... O creando problemas... Y ahora tocaba... Bueno... Como quieran... Vamos con... Creando problemas... Este sí... De Stilpe... Este es de Stilpe... Justo te iba a decir... Este es de Stilpe Imperial... Este es de Stilpe Imperial... Bueno... Es un cobre... Vamos con... Creando problemas... Vamos... Uh... Lo que creo va... Somos un problema... Del sistema... El resultado... De esta era... La perdición... Del ignorante... La juventud... De la clase unera... Nada ni nadie... Por hacernos cambiar... Nuestras consignas... Están claras... Impuestos a luchar... Por una idea... Estamos listos... Para el combate... Nuestra revolución... Tu que esperas... Nada ni nadie... Ni nadie... Ni nadie... Ni nadie... O que queremos... Llegando problemas... Estaremos... Llegando problemas... Seguiremos... Llegando problemas... Estaremos siempre luchando Aburridos, desenmolpeados Ya conocemos la injusticia Somos siempre silenciados Somos siempre la noticia Nada ni nadie podrá hacernos cambiar Llegando problemas estaremos Llegando problemas seguiremos Llegando problemas seguiremos Llegando problemas estaremos Siempre luchando Llegando problemas estaremos Llegando problemas seguiremos Llegando problemas estaremos Llegando problemas seguiremos Llegando problemas estaremos Siempre luchando Teníamos una fecha en Chile Que se está posponiendo Ahora para el año que viene Increíble Teníamos para Que fue de septiembre Hasta septiembre Si, ya no me acuerdo Se propuso dos veces Así que, como es A nivel planes La verdad, estamos un poco parados Porque no sabemos lo que va A Cómo se va a desemboler todo esto Si, hace poco Sacamos este disco Como es Sonido de Resistencia Que para nosotros Es el primer disco Sudamericano Digamos Haciendo un compilado Pero con temas propios Exacto La verdad que para nosotros Volviendo siempre a lo mismo Por el tema del dinero O sea Los costos son Son altos Pero lo hacemos con Nada, con mucho amor Y después Se refleja Se refleja en eso Es solamente abrir La tapita Y decir Que bueno Es una hermosa sensación Hablás de abrir la tapita Mientras yo te escucho Vamos a abrir la tapita Nosotros Siempre apoyamos a los grupos nuevos Que se forman Que cuando Ahí va a mostrar ahí Si se llega a ver Acá la cámara Ahí tienen el disco Con su arte Y acá tienen un librito Donde Ahí lo tenemos Fíjense Tiene toda una calidad Esto es lo que Esto es lo que nosotros En los 90 Perdón que le doy la espalda A la cámara No se te ve No En los 90 Nosotros Esto era como Era el oro más precioso Lo abríamos Lo abríamos Leíamos Todos los prospectos A ver Quien era el técnico Que había tocado La perilla Y hoy Como que los chicos Perdieron Ese también No porque Se escuchaban La canción Un play Exactamente Era como Mucho Spotify Mucho Spotify Mucho Spotify Mucho YouTube Y mucha Y también hay otra cosa Porque acá Si bien este es un disco compilado Ustedes tienen ¿Cuántos discos sacados? Es propio Gladio tiene Gladio tiene Un disco de simples Sí De todos Versiones de diferentes años Ese sería Llamarlo Un disco de simples No llega a ser un disco Después Un split Con los amigos de Escuadrón Que ya no tocan más Pero ahora sigue Último Reducto El que yo tengo De ustedes Es un vinilo Es un compilado De simples Que ahí está Dicaño Sí, sí, sí Es de eso Claro A ver Nosotros tenemos pensado Sacar Lo que sería El gran disco O el gran disco El primer disco De Rigoso De Gladio Se está trabajando En eso Se está trabajando Bueno Ahí está con los proyectos Sí, sí Hay muchos proyectos Tenemos un vinilo Un LP Que nos sacó Un sello español Que ahí está Dicaño También Está pasando Argentina Sí Bien futbolero Claro Es un vinilo Bueno Usted tiene mucho De eso también ¿No? Una carga De fútbol Bastante importante Sí, seguramente Fuimos también En esta época Hemos parado En alguna tribuna En la banda Claro Yo recuerdo Dos partidos Clave En los cuales En los dos Le ganamos 1 a 0 Porque el señor Es de Tigre En cancha de River ¿Eh? ¿O no? Sí Un sábado de la mañana Los dos fueron ¿Eh? Y el trapo No lo viste ahí De Luca En el primer partido Y Leani En el segundo Pero bueno Son cosas que pasan Ahora están jugando En la Copa Libertadores Sí Están jugando No, exacto Ni hablemos de fútbol Pero bueno El fútbol es así De repente Estás en la mala Y seguís en la mala ¿Cuántos son? Pero bueno Entonces bueno Podés haber un proyecto De hacer un disco de gladio Pablo Ahí van los proyectos Por suerte Ahí van los proyectos Lo que pasa es que esto Esto te mató No mató No, no, no No mató en el 2020 Que teníamos pensado Hacer un montón de cosas Exacto Sí, sí, sí Yo creo que eso Nos ha retardado a todos Bueno, ustedes Conditor y salvación Lo mismo O sea, tienen material Además, aparece más tema Que ya Desimpará de mandarme audio Porque ya no lo quiero A ver Vamos a buscar la parte positiva Ustedes me imagino Que deben haber escrito Mucho sobre él Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Mi imagen Escribo bastante ¿El gladio? ¿El que escribes lo vos? ¿O vos también? No, el corazón sí ¿Ah, también? Sí, sí, poco, poco Pero acá El que escribe todo Es el curvo El curvo ahí Sí, sí, sí ¿Te sacaste alguna Sobre este tema? No, no Hice otros temas Que bueno Ahora no los tenemos Para tocarlos Pero un mundo moderno Falso Antisistema Esa es la subida de YouTube Que habla un poco De estos falsos antisistemas Los libertarios, ¿no? Que están de moda No tanto los libertarios Pero sí Los subsidiados Los rebeldes subsidiados Que hablan de ahí Claro Los invito a que lo escuchen De YouTube Falsos Antisistemas de Gladius Falsos Antisistemas de Gladius En YouTube Está con letra y todo Así que Juancito Y habla un poco De los famosos antisistemas Que terminan siendo Íteres del mismo Estado ¿No? Está de jugar Subsidiados por el Estado Haciendo ese trabajo Del propio Estado Los Influencers ¿No? Bueno, claro Eso es otra cosa Es otra cosa también La otra vez me dice No, te regalamos la remera Para que la muestres en el programa Porque vos sos un Influencer Y vos no me regalé nada Dejame No, me dijo No, pero Eso Ponele que nos escuchan Que nos ven Ahí está todo bien Pero Influencer Las pelotas de Mahoma ¿No? Es así Influencer Es así Sí, sí Igual es un amigo Facundo Ahí le mando un saludo De la marca patriota Argentino Cualquiera que quiera Una remera Linda Está muy buena Muy linda remera Acá la amigo también Hace remera La que yo tengo De Juan Manuel de Rosa Sí, sí ¿Cómo se llama la marca? Disidente, Buenos Aires Disidente, Buenos Aires Búsquenlo también Hacen remera Perfecto Que están viendo acá Hacen remeras Sí Patriota sobre todo Sí, sí Queremos mostrar un poco De lo argentino Tratarla Bueno Hoy en día Conseguir algo afuera Es bastante difícil Por el tema Del cambio De nuestra moneda Y bueno Es para molestarme No, pero está bien Está bueno Siempre No hay disidencia Verdadera Y no falsos Antisistemas Está bien ¿Vamos con Esportunación ahora O me cambié la Sí, creo que sí Vamos con ese Bueno, no lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo ¿Puedes buscar? ¿Eh? ¿Puedes buscar todo el tiempo? No, no, no Igual no lo tengo No lo tengo Juancito ¿Alguna pregunta A la gente? ¿Algo? Para que acá el furro Encuentre Sí Acá vamos a poner El tema Que estábamos mencionando En la descripción Después en la edición Sí Vamos a pasar Disidente Argentino También Para que puedan Entrar a comprar Las remeras Pero acá Un comentario De Lisandro Menéndez Que dice Cuando YouTube Sensora lo que quiere Te cae la ficha De lo importante Que es tratar De conseguir los discos Claro Bueno, sí Eso no te lo pueden sacar ¿No? Conseguir el disco El mido O el CD Eso no te lo pueden venir a salvar Al menos por ahora no No, no, seguro No, tampoco Siempre le vamos a buscar La vuelta Para de alguna manera Si quieren conseguir discos ¿Dónde se tiene que contactar? Que contacten al Facebook de Gladius Gladius Hoy Gladius Hoy Ahí manden solicitud El que no está El que ya nos conoce Ya sabe Gladius Hoy O Gladius Rack Ah, sí Rack Es Gladius Rack Busquen el Facebook De Gladius Rack Le mandan un mensaje privado Si quieren conseguir Este disco Que tengo acá O alguno de los otros viejos Para Victoria y Salvación ¿Tenemos algo? Remera Disco Algo El demo Algo Uno que me sigue Que es Código de Barrio Hoy ahora Que es un Facebook Ah, por ahí es algo Que hizo no ahora Debe ser Bueno, acá Che, explicale acá A tus compañeros No avisa Bueno, vamos con Es por tu nación Vamos, ¿eh? ¿Cómo sale? Vamos Vamos Vamos, ¿eh? 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 Tus puras noches son las que esperan Seguros días de rojas pesadillas Recuerda todo lo que ves ahora Que pronto será solo historia Lo que hoy es tu tierra Que está ahora siendo destruida Lo que representa tu historia Lo están convirtiendo en una mierda El grito de nuestros cuerdos Lo recuerda Su sufrimiento Al ver que nuestra nación está Uniendo ser Con el tiempo Todo está Totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, tu honor Y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo Nuestro honor Es por tu nación Antes de que sea demasiado tarde Antes de que caiga por el desagüe Los traidores Los traidores nos están utilizando Los traidores nos están utilizando Pronto paran sus engaños Nuestro futuro está siendo comprado Nuestra raza Nuestra raza Tan subestimado Tan subestimado No es cuestión De dinero Imposición Es por mi tierra Y la revolución Todo está Totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, el dolor Y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo Nuestra sangre, nuestro orgullo Nuestro orgullo Nuestro orgullo, nuestro orgullo Nuestro orgullo Es por tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo Nuestro orgullo Es por tu nación Es por tu nación Es por tu nación Oh, oh, oh Es por tu nación Oh, oh ¡Excelente ahí! Hablamos de nuestra educación, nuestro sangre, nuestro suelo y también habla de nuestra raza y justamente el sábado pasado tuvimos el día de la raza para los progresistas, el día de la diversidad cultural y la mar en coche, pelotudeces, como siempre poniéndole la complicación a las cosas. Y mañana, viernes, va a salir un editorial en el cual el Curvo me pasó un dedito la otra vez, de estos pseudo-mapuches, estos oretes que están en el sur, quemando la bandera argentina y haciendo como una especie de manifiesto de guerra, pelotudeces, cosas de pibe. Pero bueno, quemando una bandera argentina, lo grave es eso. Y no pasa nada, eso es lo peor. Y no pasa nada desde las autoridades cuando eso está penado por la ley. Y no es la primera vez que lo hacen. Pero después tenés a Sabrina Frederick que cuando ocupan los terrenos del ejército argentino, dice que había que dejarlos y negociar. ¿Qué hay que negociar? O sea, son los terrenos del ejército argentino, ¿no? No, me gustaría que lo ocupen en el patio de su casa. Pero estos son tan pelotudos que van y lo dejan y los invitan y le dan de comer. Porque el progresista es eso, ¿viste? Capuzotto. El padre progresista es un tarado. Es así. Lamentablemente son eso. O sea, subvertieron tanto lo normal, que ellos creen que si le dan a sus hijos la habitación para que copulen libremente y se droguen, están haciéndole un bien. Cuando en realidad le están haciendo un gran daño, ¿no? Porque justamente uno está para corregir los errores. Más allá de que uno haya cometido los errores, quizá desde ese punto tiene la experiencia y la autoridad para poder decir al otro. Pero el progresista permite todo. Y permite que nos quemen un grupo de retardados mentales la bandera argentina. El bastión nacional ni más ni menos que quemamos. Así que los invito mañana a las 21, perdón, a las 19 horas por Radio 24, el editorial donde te voy a hablar de que es el día de la raza. Ningún diversidad ni nada. Es más, el mismo Hipólito Yrigoyen dijo que era el nacimiento de la raza hispanoamericana. Y nosotros somos argentinos y estamos orgullosos de ser argentinos. Somos una raza. Porque así como descendemos españoles, descendemos de otras etnias y creamos la raza argentina. En el índico de la mezcla entre el conquistador español y el del indio acá creo que es la nuestra. Lo dijo Yrigoyen y dijo Perón también. Y Eva. O sea, a ver, a los progresistas que hablan de Eva Perón. Eva Perón a ustedes los prende fuego. Los hubiera prendido fuego. Porque el general Perón era mucho más condescendiente. Pero Eva Perón no era condescendiente. Al contrario. Mandó a hacer 5000 armas para defender a Perón y Perón no quiso. Pero eso no lo sabe. La historia progresista. Saben lo que es. Lo que es muy bien. Te ponen una Eva Perón con pañuelos verdes. Pero sabés como los juega de las bolas. Pañuelos verdes. Pañuelos verdes las pelotas. Pero bueno, señores, nos queda ya nada. Nos hemos pasado 20 minutos. Les agradezco nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre nos invitan y siempre compartimos. nos gusta compartir este momento. Y agradecemos a toda la gente que nos apoyó. Y bueno, a toda la gente de los frentes. FSBA, FCP, FSM, el de Frente Xiqui y el contarrista también. Y bueno, no sé si querés mandar un saludo. No, no. A la gente que te está mirando. A la gente que, claro. No, no. Estoy totalmente, como te dije, Pablo, agradecido de que nos inviten. De dar una oportunidad siempre de expresarnos. Un saludo enorme a todos los muchachos que inscriben por ahí del interior del país. De Neuquén hace rato. Estaban mandando saludos. La verdad que nos pone muy contentos. La verdad que nos manden saludos del interior del país. Ahí está el Facebook de Código de Barrio. Mirá. Está mandando un saludo ese Diego. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Yo les agradezco a ustedes que cada vez que lo necesitamos vienen, nos hacen la segunda. Como dije antes, cada vez que hemos hecho algún evento, que este año se tenía que hacer el segundo festival de Rock Patriota, donde iban a estar seguramente todos ustedes tocando. Lamentablemente esta mierda nos cagó a todos y no lo pudimos hacer. Lo cual no significa que no se vaya a hacer. Quizás no el año que viene, porque como es año eleccionario, sabemos que tenemos que andar caminando sobre algodón. Pero... Es la realidad. Pero, nada. No creo que este año ya nos dejen hacer absolutamente nada. Y, obviamente, que cuando estén los estudios de la radio, como hoy yo le decía al Curvo, se ha puesto una consola para grabación, así que se puede grabar un acústico ahí y después se puede grabar en CD. Así que... Muy bueno. ¿Viste? Siempre, si podemos dar una mano, así como ustedes nos la dan a nosotros, saben que acá la tienen y así como tienen un amigo, un compañero, un camarada, tienen el espacio donde poder mostrar todo lo que hagan. Tebéco. Tebéco. Damián, Víctor y salvación, tebéco radio, código barrio. Tebéco radio, código barrio. Tebéco. Gracias por el espacio. Buenísimo. Exactamente. No dependemos en el de fobia, el Hit. ¿Eh? Sí. Este tema... Contale un poco la historia de ese tema que... No, justamente ahora creo que se... creo que el título de la canción lo dice todo, no? Creo que en una palabra se resume todo, todo lo que se está generando hace ya unos años, hasta hoy, de la destrucción del sentimiento nacional, desde todo punto de vista, ¿no? Creo que desde siempre, de la movilización hasta acá, hemos pasado por todas, todo lo que corresponde a esto, todo. El argentino ahora creo que se acuerda de ser argentino cuando juega la selección. Nos enseñan, vos decís en un momento, nos enseñan a odiar, ¿no? El sentimiento nacional. Y justamente es eso, ¿no? A reprimir, a reprimirlo. Es increíble. Lo natural, volvemos otra vez siempre a lo mismo, ¿no? Siempre caemos en que este progresismo de mierda nos caga la realidad, ¿no? Es que en un momento vos dijiste que uno, naturalmente, te enseña a ser antinatural, porque uno naturalmente, el ser humano naturalmente tiende a ser de una forma que, para ser como ellos dicen, tenés que esforzarte para hacerlo, porque no es natural, no te sale naturalmente. Bueno, hoy nos hablan de nuevas masculinidades, ¿qué mierda son nuevas masculinidades? A ver, yo no sé qué es ser un nuevo masculino, porque la verdad, porque todos lo llevan al machismo. Y yo no sé ustedes, pero yo me he cansado alertado escribiéndolo, lo dije en editoriales, lo digo en los programas, yo no soy machista. La verdad que yo tenía acá un muchacho, no voy a decir los nombres, pero acá en mi barrio, que los padres eran recontra machista y trataban a la madre como el orto, y los hijos trataban a la madre como el orto. Y acá en mi casa no pasaba eso, ¿me entendés? Entonces esos, por esos hijos de puta, después nosotros terminamos pagando eso de que caiga el patriarcado. El patriarcado nunca existió. Todos sabemos que la última palabra la tenía el padre cuando decía así querida, ¿me entendés? Porque la que llevaba adelante la casa, cuando criando a los hijos y todo, el hombre salía a laburar, pero la que criaba a los hijos era mujer, ¿no? Yo creo que, a ver, como un ejemplo que vos da, yo creo que las malas personas son independientemente del sexo, no pasa por un tema sexual, del sexo, de hombre o mujer. El que es malo es malo, listo, punto. Después de ahí podemos conversar todo lo que vos querés. Buenas y malas personas. Bueno, no pueden meter todo. No pueden ser malas, hombres malos. Y construir un hombre sin masculinidad es construir algo que no existe y que nos va a traer problemas a corto plazo y a largo plazo. Porque ¿quién va a defender la nación? Eso es la guerra cultural que vivimos. O sea, es el marxismo puro en su... ¿no? El marxismo cultural gramsciano, que es lo peor, ¿no? Agarra la basura liberal, ¿no? Puesta dentro de una teoría económica del marxismo. O sea, populismo llevado al individualismo del liberalismo. Yo hago lo que sí me encanta al orto, la libertad individual no se puede tocar, pero al momento de repartir la plata, viste, a vos te doy uno, al otro uno y yo me llevo veinte. Ese es el marxismo y lo otro es el liberalismo donde cada uno hace lo que quiera y salve ese tipo. Por eso vos en la canción ponés la palabra justa. Más justa, imposible. Muchachos, nuevamente gracias a todos los que están viendo. Gracias por seguirnos. Nos termina la canción y Juan cortá y... Gracias Juan. Gracias que nos bancó desde ahí haciendo el... Aguante. Y acá también muy chiquitito así. ¿Nos escuchás Juan? Me parece que no nos escucha Juan. Bueno, bueno, nos vamos con... Endofobia. Vamos. Uniscusa Juan. Ese es elkejero. Hoy te enseñan a odiar tu sentimiento nacional Te enseñan a reprimir el amor por tu país Está mal si quieres tus tradiciones depender Pronto te etiquetarán y con sus leyes te prohibirán Revelate, no dudes más Tus enemigos de la patria siempre te quedan callar Hazlo, no lo pienses más Tu país te necesita o de rodillas caerá Amar a tu patria hoy está prohibido Has tardado sus valores con sus enemigos Tus héroes nunca tienen que ser recordados Y tu propia identidad no tienes que olvidar Defender tu herencia no es un delito No te sientas culpable Nunca niegues tu sangre Orgullo por lo nuestro sentimiento patriota Amar a tu bandera Dar la vida por ella Dar la vida por ella Revelate, no dudes más Los enemigos de la patria siempre te querrán callar Hazlo, no lo pienses más Tu país te necesita o de rodillas caerá Tu país te necesita o de rodillas caerá Vamos, no lo dudes más Su plan ya pusieron en marcha No los vamos a dejar Hazlo, no lo pienses más Ni derecha libertaria Ni máximo cultural ¡Vamos! ¡Gracias! Así terminó ¡Viva la patria! Hoy hicimos una hora y media Así que no se pueden quejar Tuvieron un show Hablamos Como nos despedimos siempre Acá somos cuatro Ahí hay un quinto Nos vamos con un... ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!